Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza que es una locura Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver Este es Kuduro Balanza que es una locura Morena Vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis amores No loiras Vem a danzar Kuduro Oye, oye, oye A los panachos Danza no arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro